Pasamos ahora, luego por último hablaremos de Europa, sobre todo de las elecciones alemanas, y si esto puede cambiar un poco la perspectiva europea, de la comunidad europea. Ahora, hablamos de Latinoamérica, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Porque hace un año, un año y medio, parecía que algunos países como Colombia, Chile, antes de la pandemia, eran en una situación bastante democrática y con menos problemas internos. Ahora, no sé si ha sido la pandemia, no sé si ha sido la influencia de Venezuela y esta situación compleja de esta parte del mundo, ha creado problemas en Colombia, Chile está en una situación bastante difícil y luego, en general, toda Latinoamérica ha sofrido, evidentemente, no solo, aparte, digamos, económicamente, la pandemia ha hecho muchos muertos en Grecia, es una situación muy complicada. ¿Cómo ves la situación latinoamericana, desde un punto de vista, repito, más geopolítico en este momento? Sí, bueno, un antiguo leninista diría que América Latina en estos momentos es el eslabón débil de eso que llamamos Occidente como concepto, porque está teniendo una deriva política, incluido el indigenismo, o el retorno a un hipotético pasado idílico antes de los descubrimientos, que lo que pretende es hacer tabla rasa de los valores occidentales en sus países, desde el punto de vista político, contra las democracias representativas, desde el punto de vista económico, contra la economía del libre mercado y la iniciativa privada, o incluso contra la sociedad abierta, con un creciente control por parte del poder político que coarta la libertad y la dignidad de las personas. Y, por lo tanto, eso merece una aproximación estratégica mucho más profunda por parte de Estados Unidos y por parte de Europa, respecto a cómo ayudamos a América Latina a seguir siendo Occidente. Habida cuenta de que, has mencionado una serie de factores que yo comparto, América Latina se ha visto muy afectada por la pandemia, porque además, como en general, en muchos países hay un porcentaje muy alto de empleo irregular, canalizar las ayudas y canalizar las políticas es mucho más difícil. Los crecimientos de años anteriores, aprovechando el ciclo alcista de las materias primas anterior, no se aprovecharon suficientemente, pero sí que es verdad que generaron un crecimiento de unas clases medias que ahora se ven amenazadas en su estatus y temen volver a la situación anterior, acrecentando la sensación de desigualdad. Es verdad también que hay interferencias exteriores por parte de Venezuela y del mundo bolivariano en general. Y es verdad que estamos hablando de sistemas políticos enormemente frágiles, porque en la mayoría de los países el sistema de partidos políticos tradicional ha colapsado. Y eso genera, aparte de populismos, pues incluso plataformas individuales que dan resultados en algunos casos realmente impactantes. El caso del Perú probablemente sea el ejemplo más claro. Entonces, la suma de todos estos factores hay que analizarla a fondo. Es muy importante lo que pase en Chile con la constituyente y con las elecciones presidenciales próximas y es muy importante lo que pase también en Colombia. Porque si Chile y Colombia se decantaran hacia el populismo y se aproximaran al bolivarismo, las cosas serían ya muy difíciles de resolver. ¿Qué queda? Bueno, pues en Ecuador, digamos, las últimas presidenciales las ganó, para entendernos, el candidato continuista respecto al sistema liberal, el señor Lasso. En Uruguay, país muy estable, la presidencia de la calle, pues también nos deja todos muy tranquilos. Pero incluso los dos grandes países de América Latina, al norte México o al sur Brasil, con diferentes, digamos, orientaciones políticas, están dominados por un populismo cada vez más evidente. Por tanto, ahí tenemos un tema muy serio y de necesidad de apoyo, de ayuda y de solidaridad internacional. Porque, a diferencia de los europeos, los latinoamericanos no tienen los mecanismos que hemos tenido nosotros para afrontar la situación derivada de la pandemia. No tienen un banco central que les compre las emisiones, no tienen unas instituciones comunes que aporten recursos ingentes, como en el caso de Europa, con los Next Generation. Y, bueno, pues no tienen por qué relajar las exigencias del Pacto de Estabilidad, porque no hay ningún Pacto de Estabilidad. Entonces, todo lo que sea incrementar la capacidad de financiación de esos países, utilizando derechos especiales de giro, sobrantes o con nuevas emisiones, a través del Fondo Monetario, a presentar la actividad del Banco Mundial, capitalizar mucho más los bancos de desarrollo, como el BID o como CAF. Bueno, pues todo eso se puede y se debe hacer, porque América Latina, insisto, está en una encrucijada y depende de qué lado se decante, pues podemos tener consecuencias muy serias para la causa común de la democracia y de la libertad en el mundo.